El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. La energía creadora es la fuente para tomar decisiones y construir caminos innovadores que nos permiten superar las dificultades e identificar oportunidades productivas. Las personas que trabajan con esta energía son asertivas y así construyen equipos con fortalezas para alcanzar logros y bienestar para su familia y su comunidad. El periódico Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves.